La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las candidaturas a la Alcaldía de Acapulco de Carlos Granda por la coalición Fuerza y Corazón y Yoshio Ávila de Movimiento Ciudadano. La tarde del sábado, en sesión pública, se aprobaron los recursos de imputnación contra ambos candidatos, promovidos por la también candidata Avelina López Rodríguez. El motivo de la imputnación se basa en el argumento de que ambos participaron en dos procesos internos de elección a la candidatura en diferentes partidos. En conferencia de prensa, Carlos Granda aseguró que Avelina quiere ganar a la mala y expuso que ya había una resolución de los magistrados que les favorecía. Asimismo, sostuvo que la imputnación refleja el miedo ante la cercanía de las elecciones y reiteró que se encuentra listo para defender su proyecto. Avelina tiene miedo porque se está quedando sola. Estoy firme, estamos firmes, ustedes lo saben. He vencido mil veces la adversidad y como siempre estoy preparado para defender este proyecto que es de todas y todos los acapulqueños. Hasta la última instancia, hasta donde haya que ir, ahí estaremos defendiendo nuestro proyecto. Por su parte, Yoshio Ávila dijo que la impugnación por parte de la banderada morenista no es la primera que se presenta y que al igual que en ocasiones anteriores no se dejará vencer. Le quiero contar al pueblo de Acapulco que esta no es la primera impugnación que realiza Avelina López. Lleva muchas impugnaciones en contra de un servidor de Yoshio Ávila y las ha perdido todas. Esta también la va a perder, como también va a perder la elección este próximo 2 de junio. Por eso la desesperación de impugnar, 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 ya por fin se dio cuenta que todo el pueblo de Acapulco no quiere su reelección. Ante estos hechos, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia celebró la resolución del trife y aseguró que la ley le dio la razón en este caso. Quizás a veces, quizás a veces malinterpreta en mi humildad con mi capacidad. Quiero decirles que la ley me ha dado la razón y hoy el tribunal y hoy el tribunal, la sala regional, ha revocado la candidatura de Yoshio y de Carlos Granda. Tanto los equipos de Yoshio como de Granda aseguraron que se encuentran en los tiempos necesarios para recuperar sus candidaturas. Sin embargo, el domingo, en conferencia de prensa, integrantes de la Comisión Política de Avelina López acusaron a los exmorenistas de violar la ley y le solicitaron a los dos políticos asumir las consecuencias de participar en procesos en dos partidos. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.